¿Qué es el fomento agropecuario en Baja California? Lo primero que tengo que destacar realmente es la buena coordinación que ha habido con el gobierno federal para detonar a nuestro sector. Creo que esa es la parte más importante, porque los recursos públicos son de los dos niveles de gobierno, del gobierno federal y del gobierno del estado, precisamente con el propósito de detonar las áreas de oportunidad en el sector agropecuario, agroalimentario. Entonces, por eso lo primero que hay que destacar es esa buena coordinación que hemos tenido. Ahora, en cuanto a los montos, con respecto a cuando nosotros tomamos la administración, que fue en noviembre del 2013, pues prácticamente el presupuesto ya estaba dado, prácticamente ya se había terminado con el ejercicio fiscal del 2013. Ya nomás llegamos nosotros a cerrar prácticamente las inversiones que estaban en proceso. Y en el 2014 hicimos una serie de gestiones, la delegación de Zagarpa de Baja California, en coordinación y en conjunto con el gobierno del estado, para ir por más recursos para nuestro sector. 2015 nos fue un poco mejor. 2015 incrementamos los fondos de inversión en alrededor de un 19%, que es muy importante esa parte. 2016 será otra la historia por respecto al presupuesto base cero y a la reducción del presupuesto que va a haber en la federación, que por consecuencia tendremos una reducción en el presupuesto también del estado. Que en este año estamos hablando de más de 70 millones. Más de 70 millones en puros activos productivos, pero si sumamos toda la bolsa, está alrededor de los 400 millones, 450 millones de pesos, incluyendo la parte hidroagrícola, que es con agua, la parte de sanidades, la parte de capacitaciones y aparte los fondos de inversión productiva. Aparte, en el gobierno del estado hemos ido trabajando en coordinación con la política presupuestal del gobierno del estado para incrementar los apoyos de forma directa donde va solamente el gobierno del estado de Baja California. Cuando hablamos de estos fondos que son mixtos, por lo que entiendo, esta coordinación con otros niveles de gobierno secretario, en términos coloquiales, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿para qué sirven? O sea, dicen, ah, pues todo este recurso, 400 y fuera millones de pesos, ¿sirven para qué en esta secretaria que le corresponde? Son apoyos para equipo productivo, es decir, te lo voy a poner así en términos coloquiales. Tú quieres comprar un tractor y el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno de la república, ponemos un 50% y tú pones otro 50% y ya tienes un tractor. De otra forma, a lo mejor tú no podrías tener ese tractor, pero lo que buscamos es la modernización del sector y apoyar a los que realmente están generando riqueza, esperanza, sin olvidar también a los más necesitados, a las zonas más vulnerables de nuestro sector, que también tenemos esa parte de asistencia social. Pero en términos así muy coloquiales es eso, lo que se busca es acelerar el ritmo de inversión de los productores, ¿para qué? Para que puedan detonar en economía, puedan generar riqueza, generar empleos, ir desdoblando. O sea, para empresarios, emprendedores, específicamente del sector agropecuario. Así es. Para entenderlo en términos muy generales. Solamente. Ahora, cuando hablamos de las vocaciones, que dicen, es que es bien importante entender cuál es la vocación, por ejemplo, en este caso agropecuaria de Baja California, pues el asunto es que es muy variada, ¿no? Y es muy rica, es diferente el campo en Mexicali que el campo en Ensenada, lo que se produce y el crecimiento que han tenido, secretario. Así es. Mexicali, que es un valle muy importante, que Mexicali tiene agua del río Colorado para producir, donde es un acuífero muy seguro, donde desde que se firmó el tratado con la Comisión Internacional de Límites de Agua, no ha faltado nunca un litro de agua, con un clima muy particular, tú conoces cómo es Mexicali, con una vocación de granos, forrajes y algodón, principalmente. Tenemos algo de horticultura muy importante, pero no crece más la horticultura por razones de oferta y demanda, por razones de mercado. Ah, muy bien. En el caso de las zonas montañosas, como es el Valle de la Trinidad, el Valle de Ojos Negros, los valles intermontanos que les decimos nosotros, ahí su vocación es forrajes y hortalizas, y es lo que estamos tratando de detonar, y recuperando agua, buscando nuevas fuentes de agua. Y en el caso de la costa, completamente, que es otro clima, donde nos permite producir las 52 semanas del año, diferentes productos, pero estar cosechando 52 semanas del año, la vocación es diferente, y luego tenemos la parte que es muy importante, que todo el mundo la conoce, que es la parte de la vitivinicultura. Claro, en el caso de Valle de Guadalupe o de los campos de San Quintín, un tema recurrente ha sido el del agua, y se fue también la entrada al quite, con recuperar, por ejemplo, acuíferos, con impulsar la proveeduría del agua a través de otros sistemas. Finalmente, estamos hablando, cuando mencionamos el tema del agua, de una crisis mundial. Y es algo en lo que todos vamos a tener que colaborar en algún momento, de manera más puntual. Así es, pero nosotros tenemos una posición geográfica, y es una bendición tener dos océanos. Tenemos el Golfo de Baja California, por un lado, y tenemos el Océano Pacífico, por el otro lado, y eso, para nosotros, es una gran oportunidad, que tendríamos que evaluar siempre que sea rentable, pero tenemos agua de mar suficiente, infinita, podríamos decirlo, para poderla tratar, y eso es lo que le llamamos nuevas fuentes de agua. Los acuíferos están sobreexplotados, no es razón de una administración, es una razón de historia, con un gran rezago en el control, donde el agua ahí sí es finita y es muy vulnerable. Entonces, tendremos que ir pensando en nuevas fuentes de agua. Se habla mucho ya también de las aguas recuperadas, que se hacen en otras partes del mundo. Se trata agua, y esa agua se puede poner a la calidad que tú quieras. Y yo les digo a los productores del sector, que el agua tratada puede ser, o es mejor que el agua de los acuíferos subterráneos, porque el agua tratada es una agua manipulada, y tú le das la calidad que tú quieres. Se certifica. Claro. Se certifica antes de entrar a tubería para distribución. 100%. Pero, de todos modos, el asunto, por ejemplo, de la desalinizadoras, es que todavía sigue siendo muy caro, ¿no, secretario? O sea, es una inversión muy fuerte la que se ha hecho para lograr esos proyectos. Es una inversión fuerte, y sobre todo, es muy oneroso la operación, porque es una gran consumidora de energía eléctrica. Las plantas desalinizadoras son filtros nada más, pero necesitan mucha presión, mucha energía para poder tratarla. En cuanto a fomento agropecuario, ¿qué viene para Baja California? ¿Cuáles son los retos para esta secretaría? Para el próximo año. Uno, pues, ya nos lo adelantó, secretario, el asunto del presupuesto federal, con la nueva base cero. Hay preocupación, creo que, en todos los sectores. No hay ninguno que no esté pendiente de qué es lo que va a venir, qué es lo que va a llegar. Pero también hay retos, ¿no? Hay asignaturas pendientes, hay focos a los cuales tienen que estar centrados, objetivos. ¿Qué es lo que vendría para los próximos meses, para el próximo año? Lo que nosotros hemos venido diciendo es a los productores que se enfoquen en sus áreas de oportunidad y que hagan lo que tengan que hacer. Hay épocas y periodos en la agricultura donde tienes que bajarle, pero tienes que tener muy en claro dónde vas a ser realmente productivo. Yo lo que les vengo diciendo y el reto principal es ese cambio de mentalidad a nuestro sector. Los productores agropecuarios no son productores, deben de ser empresarios del campo, donde cada peso que ellos inviertan les genere precisamente rentabilidad. No es estar sustentando el éxito de las empresas o de las unidades de producción en base a apoyos de los gobiernos. Nosotros, ese es el principal reto, ahorita convencer a los productores que enfoquen muy bien en sus áreas de conocimiento, en las oportunidades de mercado, qué es lo que tendremos que ir haciendo. Buscar la reconversión de ciertos cultivos hacia mercados más importantes donde sepamos nosotros que vamos a poder impactar. En el tema pecuario estamos promoviendo muchísimo la genética, el ganado de registro, ser proveedores del mundo, primero de nuestro estado y del estado de Baja California Sur y ir al mundo a ofrecer ganado de registro. Pero lo más importante es decirle a los productores tienen que estar muy atentos de sus empresas para que cada peso que ustedes invierten tenga una retribución positiva. Secretario, pues muchísimas gracias. Algo que agregar antes de despedirnos, algún mensaje final. El mensaje es decirles que la Secretaría de Fomento Agropecuario, como todo el gobierno del estado, estamos muy atentos a las recomendaciones que estamos abiertos las 24 horas del día en la Secretaría de Fomento Agropecuario, las 7 días de la semana, donde nuestro principal objetivo es que le vaya muy bien a los empresarios del campo, que Baja California sea reconocida siempre como un estado de oportunidades. De oportunidades porque realmente los pobladores de Baja California han venido buscando esa oportunidad. Gracias, secretario. Y por aquí lo esperamos muy pronto. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Es el secretario de Fomento Agropecuario en Baja California, Manuel Valladolid, se llama Anduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!